La música normalmente es como una especie de elemento de evocación, tú con la música pueden pasar los años pero tú escuchas una canción y evocas momentos trascendentales en tu vida o situaciones o lugares. Yo pienso que Amén con el tiempo sí se va a convertir en un momento de evocación para la gente que haya pasado un momento especial en esta época, pero no es lo que buscamos. La canción ni siquiera es parte nuestra, entonces siento que cuando ya yo esté promocionando otra canción, esta canción tiene una vida propia distinta a todas las demás. Y siento que es una de esas canciones que al no tener como fecha, como quien dice uno de expiración o algo así, lo bonito es que eso va a poder quedar colgado ahorita porque estamos de lanzamiento y todo eso, pero es distinto a todas las canciones que hemos sacado anteriormente. Yo creo que para cualquiera de nosotros es fácil olvidarse que nuestro padre es Ricardo Montaner cuando uno lo ve todos los días, ¿no? Y eso es bonito porque realmente nosotros hemos tenido la oportunidad durante toda nuestra vida de aprender de un maestro en casa. Nosotros en el momento de la carrera en el que estamos, poder decir que tenemos un éxito como el que tenemos junto a Ricardo Montaner, ni siquiera pensar en nuestro padre, es un logro inmenso en la carrera de cualquiera de nosotros. Acuérdate que nosotros aparte de ser artistas, somos fanáticos de la música y yo soy fanático de la música de Montaner desde que nací. Así que poder estar con mi ídolo en una canción, imagínate lo que significa. Un sueño hecho realidad, sin duda. Para mí, Amén tiene como dos caras en lo personal para mí. La más importante, obvio, que es el propósito detrás de la canción y lo que significa para mí de hacer parte del propósito de esta canción. Pero dos, yo la verdad sí lo digo desde el ego, yo sí me siento muy emocionado como con una supermedalla de saber que ahora canté con, bueno, yo con Mauricio ya había cantado, pero con Montaner. Yo sí lo digo desde el orgullo, así. Sé que tengo que ser humilde la vaina, pero a mí sí me llena de orgullo. Yo sí estoy muy emocionado. Si hay proyectos en adelante juntos, pues déjame decirte que Amén es el primer sencillo de mi nuevo álbum, de mi nuevo álbum que va a salir creo que en marzo o abril, se va a llamar igual Amén. Y en este álbum hemos escrito por lo menos ocho canciones entre todos nosotros. Quiere decir que seguimos, por supuesto, colaborando entre todos. Y si me lo permiten ellos, en algún momento hacer algo para los álbumes de ellos también lo voy a hacer. Lo que suena hoy no es otra cosa que una consecuencia del pop que hacíamos cuando comenzamos en los ochentas, o sea, la música pop hoy evolucionada es lo que muchos llaman urbano. A la música hay que dejarla que fluya y que evolucione. Cuando me preguntas si yo estaría dispuesto a colaborar en este sentido, bueno, mi álbum completo anterior fue un álbum con muchísima influencia de los sonidos que se utilizan hoy. Pero no deja de ser, literalmente hablando, la música que he hecho siempre, por supuesto, es pintada con las sonoridades que hoy en día se utilizan. Les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón lo que están haciendo con nuestra canción. Que esto haya pasado para nosotros es algo que nos sorprende muchísimo. Podríamos tener una canción hermosa, pero sin que la gente la hubiese aceptado como la está aceptando, no hubiésemos logrado nada. Así que que tengan un buen año y que Dios los bendiga. Muy gracias. Yo quiero agradecerles y quiero, perdón, Rick, ¿quieres ir tú? Dale. Tú eres mi hermano mayor, por favor, hágale. No, decirles a todos los que estén aquí conectados que nosotros tenemos claro que nuestro propósito está en conectar con la gente, ¿no? Inspirarlos y eso lo logramos gracias a ustedes también y la plataforma que ustedes nos prestan para poder llegar a la vida de la gente. Queremos darles las gracias por prestarnos este tiempo, por lo bien que hablan de nosotros, por ayudarnos a cumplir nuestro propósito y nuestro sueño. Así que de verdad mil gracias por el amor que le están dando a nuestra canción, a nuestras carreras individuales y esperamos verlos muy prontito donde sea que estén. Gracias.